Ravioli líquido de solomillo con infusión de ajo. Oye, nos podrías traer todos juntos a la vez, así te ahorras mucho viaje, ¿no te parece? Es alta cocina, señor. Ya, ya, alta, no discuto, pero es casa. Recordamos que lleva dos meses impagados de deuda. Lo siento, en casa somos todos católicos. Oiga, perdón. ¿Qué está pasando? Se llevan todo. Papá, ¿dónde estás ahora? Pues entrando en una comida de negocios. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy, hermana? ¿Un besuguito al horno? Nico. ¿Qué? Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? Bueno, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10 es tan poco ese instinto. ¿Su hijo, Miki? Nico. Eso, ha hecho unos exámenes perfectos. Pero no sería posible bajarle un poquito la media, en gimnasia, por ejemplo, anotable. Yo he notado que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y que el otro le va como al revés, como si fuera un poquito disfunción. ¿Y al qué vas a hacer tú? Pero si te han embargado hasta el coche. ¿Te acuerdas de Paco, mi amigo? Está en la cárcel. Sí, pues me presta el suyo. ¡Vamos, vengan! Fuente Ovejas. El pueblo donde nació tu padre. En esta casa tan grande tú estarás muy sola. No es hola nada, que tengo mi gato, el Ricardo. Por lo menos hay dos críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Hace un año que no los veo. A mí se los llevó Nico un besito al primo. Venga, luego. Tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan. ¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? ¡Hala! Pero es que hay que anular el avión, las reservas del hotel, las clases de zumo a la playa. Con todos los gastos pagados. Pues venga. Aquí se hospedó hace poco el primer ministro francés. Espero que hayan cambiado las sábanas, ¿verdad? Él es Víctor, la pareja de mi mamá. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de Cenicienta, pero en plan yupi. No te he entendido. Permítame presentarle a mi mujer. Encantada. Igualmente. Mi hija, Carmen. Encantada. Pero, ¿y a la niña? Que no me diga más, que es la abuela, ¿verdad? ¿Nos vamos a bailar? ¿Estás perdiendo mamá? ¿A tus créditos te has tenido que pedir para pagar eso? ¿Tienes que hacer algo? ¡Que Carmela es la mujer de tu vida, joder! ¡Daniela! Tienes que aprender a respirar, curro. Llevo 52 años vivo, no lo estaré haciendo tan mal. ¡Libera! Estamos aquí con esta gente tan rica. Te llante fabuloso. Pero no quiero que creas que esto es la felicidad. La felicidad es... ¡Aquello! ¡Mira qué plazo ya! De dos motores, cuatro piscinas, vente camarote. Siempre hay que aspirar a más, hijo. Siempre hay que aspirar a más. ¡Mira qué plazo ya!